Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Otro rápido! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Lo empezamos de encerma? Ya no puedo, no recuerdo ¿Lo empezamos de encerma? ¡Vamos! ¡Llevo a mancha llegó a una tele de atrás. ¡Vájate la izquierda! ¿Me sigue ahora atrás delasma? ¡Barras! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te gustó este? ¡Suscríbete! Por otro lado Por otro lado Y por otro lado Y por otro lado Y por otro lado Como, 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 como se hace Por el par de las vividas Y por el par Así Así A A ¡Gracias! 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 Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡No te emociones! ¡Si! ¡Venga! ¡Ala de! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Yeah! ¡Aачivos en murmura! ¡Venga, wey! ¡Bien, wey! Ahí está, wey, wey. ¡Suscríbete al canal! Venga, venga. Venga. Venga, venga. Ah, abuelo, es el mío, güey. Ah, abuelo, es el mío. 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 Ah, abuelo, es el mío.